Maldito de haber querido a una mujer De un corazón tan infame, orgullosa y cruel Mejor me hubiera muerto antes de conocer Cariño de tu pecho duro y sin igual Mejor me hubiera muerto antes de conocer Cariño de tu pecho duro y sin igual ¿Qué fatal habría sido para quererte ya? Después de traicionarme fue tu mal proceder Mejor me hubiera ido antes de conocer Cuando eres tu conciencia cariño sin igual Mejor me hubiera ido antes de conocer Cuando eres tu conciencia cariño sin igual Si tú me dijiste una sola vez que venga la muerte para no existir Si tú tienes por ella una bendición Antes de venir toda la bendición ¡Qué lindo! ¡Qué linda nuestra música! ¡Vamos a Cazazay con los coches! ¡Adelante muchachos! ¡Vamos a Cazazay con los coches! ¡Vamos a Cazazay con los coches! ¡Vamos a Cazazay con los coches! La rosa blanca tiene sus hojas y sus espinas Me hacen doler así lo mismo, ay guanchorina Tus acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa por tu hermosura Me enamoré, ahora te veo como uno y otro por la lisura Te dejaré, por la lisura te dejaré Ayer te he visto como una linda rosa, pero ahora eres una flor de sojada Ay, ay, ay Ay, Adelita, linda rosita, yo te he querido con devoción Pero el destino lo ha cambiado y ha matado nuestro amor Y ha matado nuestro amor Las florecitas por más bonitas con el tiempo pierden color Así lo mismo, esas cholitas por traicioneras pierden su amor Por traicioneras pierden su amor Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Esta pena que yo llevo, que se acabe de una vez Que se acabe de una vez Tanto llanto, tanta pena, sufrimientos Para que si esta pena que yo llevo, con marcharme se acabará Con marcharme se acabe de una vez Esta pena, no sufra, Armando Cairo Mesa Recuerda cariño mío cuando juraste quererme Tomándome entre tus brazos, nunca, nunca olvidarme ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste y adelantarás? ¿Dónde están esas promesas que me cuyas y adelantarás? Y los dos cometimos aquel error de quererlo Que nunca fuese sincero al decir que me quería ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño, más cariño Tú has tu vida, yo haré el mío, te haces mejor para los dos ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño? Tú has tu vida, yo haré el mío, te haces mejor para los dos ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Sabiendo que fuiste tú a quien tanto yo amé ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan guapito, precioso como un claveré Y nos vamos al departamento de Ávila Y honor a un Samuelito Dolores A votar con discos por orizar Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que anoche estuviste conmigo Dile 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 que tú te sinceras con ella Dile que tuya no la quieres Dile 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 que esa niña a quien quieres Dile 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 que esa niña a quien amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que yo fui quien me tira Dile 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 Nada ni nadie podrá impedirnos, mas separarnos será imposible Culpable nunca has de sentirte, el corazón es el que manda Es el destino el que nos une, nada ni nadie podrá impedirnos Mas separarnos será imposible Río Santa, Río Santa, Caudaloso Río Santa, Río Santa, Caudaloso Quiero que lleves todas mis venas al olvido Quiero que lleves todas mis venas al olvido Dale con un grosso a Guarantina Todos me dicen, todos me cuentan Quieres Santa, todos me dicen, todos me cuentan Quieres Santa, de qué te vales, de qué te sientes Quieres Santa, si tus corrientes son traiciones Río Santa, de qué te vales, de qué te sientes Quieres Santa, si tus corrientes son traiciones Música En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar. Este lapicero, maldito papel, ellos son testigos de este loco amor. Al escuchar este huayno no vayas a sufrir, solo es un recuerdo de tu gran amor. Adiós me despido, tal vez no volveré, en mi firmamento te digo adiós. Para que quisiera amor de ocasión, amor pasajero no quiero por favor. Ya te he convencido del mal paso que di, yo quiero un amor eterno para mi felicidad. Listo cruceñito, ya me voy de aquí, desprecio que tú me diste, muy pronto se acabará. Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor, quizás el destino lo quiso a ti. Aunque tu cariño no es para mi, aunque tu sonrisa no es de gozar. La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino, soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Puedes dejarte donde quieras, si ya no tienes sentimientos, no importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo. La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. En el camino del romance, soy un viajero sin destino. La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Una palabra amorosa y unas caricias ahí me quedo. Aunque después van de partir, esa es mi suerte conocida. Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones. Aún de muertos caminando, recordaré mis pasiones. La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Capita linda, linda soledad. Nadie lo niega, nadie lo discute. Capita linda, linda soledad. Capita linda, linda soledad. Tú orgullosa con todo derecho Tú valerosa por tus cualidades Uno te quiere, otro te admira Capitalina, linda soledad Uno te quiere, otro te admira Capitalina, linda soledad Capitalina, soledad y tan delicada flor Eres tú, capitalina, soledad y tan delicada flor Eres tú, cuando te miro, cuando te digo En este canto mi querer Cuando te miro, cuando te digo En este canto mi querer Capitalina, soledad y tan delicada flor Eres tú, capitalina, soledad y tan delicada flor Eres tú, cuánto quisiera, cuánto pretendo tener tu corazoncito Cuánto quisiera, cuánto pretendo tener tu corazoncito Él se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditos mentirosos Con cariño dedicamos este guayno a Totito y Mina González Para todo el Perú El alizante es el lugar, solo sabe mi sufrimiento El alizante es el lugar, solo sabe lo que yo paso Llamo aquí, llamo allá, nadie nadie me confesa Miro aquí, miro allá, y nadie nadie aparece Con el perreñito, el juzgueñito, no sé con cuál permanecer Mejor sería con ninguno, para que no haya rivalidad Con el suleño o el norteño, no sé con cuál permanecer Mejor sería con ninguno, para que no haya rivalidad En el río del mandaro, tengo un puja de cristalino En el río del mandaro, tengo un puja de cristalino Donde se lava mi anayahui, sus cabellos, yo lo he tenido Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra Y si se encuentra, ay caro cuesta, caro cuesta, poco y dos Y si se encuentra, ay caro cuesta, poco y dos Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra 5 flores necesito para con el cierre nombre 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 6 flores necesito para con el cierre nombre En este mundo tenemos tropiezos sobre tropiezos, después de haberme querido, mentira, solo mentira. En este mundo tenemos tropiezos sobre tropiezos, después de haberme querido, mentira, solo mentira. Llorarás, llorarás, sufrirás, sufrirás, pero mi cariño nunca encontrarás. Llorarás, llorarás, sufrirás, sufrirás, pero mi cariño nunca encontrarás. Llorarás, llorarás, sufrirás, sufrirás, pero mi cariño nunca encontrarás. Con amor y cariño para el Cusco, Arequipa y Cajamarca. Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás. Cuántas cosas han pasado, nuestra loca juventud ya no volverá. Nuestra loca juventud ya no volverá. Nuestra loca juventud ya no volverá. Si hay cariño, no hay distancia, ni tiempo para esperar, ya de amanecer. Si uno duerme, otro viene, amor es poder ajeno y eso no puede ser. Amor es poder ajeno y el sol no puede ser. Y sigue, dale, dale, y dale zapateando. Y sigue, dale, dale, y dale zapateando. Música 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 Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de pocas llego a hablarte. Si ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan. Si ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan. Que viva Guaraz y sus cinco barrios, su música y sus danzas. Y los pueblos del Callejón de Guaylas, con todo cariño nuestra música. Música Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Música Gracias nomás, de tus enseñanzas, soy aquel hombre bien aprovechado. Gracias nomás, de tus enseñanzas, soy aquel hombre bien aprovechado. Música Ya no quiero esa linda, porque ya está mal lograda. Ahora busco una nueva, lana buena, tu gordita. Ya no quiero esa linda, porque ya está mal lograda. Ahora busco una nueva, lana buena, tu gordita. Música Con todo cariño nuestra música, mi casita. Música Que vivan los higueros de Duatán. Música Mi juventud es mi divino tesoro, mi juventud es mi divino tesoro. Tú eres la flor que en mi pecho riego, cual lucero que mis pasos guía. Tú eres la mujer que tanto quiero, en mi juventud que hoy atraviesa, en mi juventud que hoy atraviesa. Música Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven pretende. Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven pretende. La dicha que todo joven pretende. Música No hay guayno que se pierda, habiendo quien lo cante. Vamos muchachos, con nuestro guayno, orgullo de los peruanos. Música No hay guayno que se pierda, habiendo quien lo cante. Vamos muchachos, con nuestro guayno, orgullo de los peruanos. Música ¡Otro gol! ¡Otro gol más! Y no nos ganan. ¡Claro que no! ¡Otro gol, chicos! Música No puedo, nunca logré olvidarte No puedo, nunca logré olvidarte Música Música Más y más me vas odiando Más y más te voy queriendo No completo como te amé Sin saber si me querías Música Más y más te voy queriendo Más y más me vas odiando No completo como te amé Sin saber si me querías Música Te das cuenta amor Es tan corto El querer Y tan largo el olvido Por eso no puedo olvidarte Música Ya me voy Nunca volverás a verme Música Ya me voy Nunca volverás a verme Música La única forma que lograría Para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que me has pasado Y las traiciones que me hiciste Música La única forma que lograría Para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado Y las traiciones que me hiciste Música Por otro lado esto faltará Otro que me quiera Mejor que tú Con esto todo se borrará Juro olvidarte Por Dios que sí Por otro lado esto faltará Otro que me quiera Mejor que tú Con esto todo se borrará Juro olvidarte Por Dios que sí Música En Arequipa Salvamos a Víctor No te esperes Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no es podido Este amor maldito, realidad me tiene Este amor maldito, realidad me tiene Quisiera morirme para no olvidarte Quisiera morirme para no olvidarte Luego se encuentre dentro de tu pecho Luego se encuentre dentro de tu pecho Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, te haces derrotada Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, te haces derrotada Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, te haces derrotada Anda vete cholo, ya no te quiero más Sobre esta piedra resbalosa no te pongas a jugar Sobre esta piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esta piedra resbalosa no te vayas a traicionar Porque esta piedra resbalosa no te vayas a traicionar Ay, cruceñito de mis amores Ay, cruceñito de mis amores, tú serás mi fiel amor Ay, cruceñito de mis amores, tú serás mi fiel amor En todos ellos, en todos ellos, en todos ellos En todos ellos el más buenito, a ti solo te amaré En todos ellos el engreíto, a ti solo te amaré En junín mi saludo cordial Para Samuel, Francisco, José, Julio y Víctor, los hermanos Maldeón Cuando me encuentro a tu ladito, de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito, de tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor Esto te digo cantando, tú recordarás y llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para morirte y olvidarte para siempre Veneno para morirte y olvidarte para siempre Gracias a Dios que yo tengo la libertad en mi pecho Gracias a Dios que yo tengo la libertad en mi pecho Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás donde te has ido? Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás donde te has ido? Yo no quiero ser caseto, yo no quiero ser saco largo Yo no quiero ser saco largo Porque todo lo saco largo Se alimenta de pesares Porque todo lo saco largo Se alimenta de pesares No quiero ser saco largo No quiero ser saco largo Y no quiero ser saco largo Lo saco largo Lo saco largo Y la grandeza venga a engañar Allí la nena préstame sus alas Para seguirle a mi cruceñito Él se fue dejándome sola Sin que le diese ningún motivo Sin que le diese ningún mal pago Si tú me quieres, mándame una carta Dentro de la carta, manda tu retraso Entonces sí, sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido tu pensión Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido tu pensión Con todo cariño Para Cicuán y Canchis, Cusco Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando El rico guay no, Canchis, Canchis El rico guay no, Canchis, Canchis Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo, Canchis, Canchis Bailo en el guay no, Canchis, Canchis Contigo gordo, Canchis, Canchis Bailo en el guay no, Canchis, Canchis Esa chiquilla que a mí me mira Esa chiquilla que a mí me mira Conmigo quiere Canchis, Canchis Bailar el guay no, Canchis, Canchis Conmigo quiere Canchis, Canchis Bailar el guay no, Canchis, Canchis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Todas las noches, Canchis, Canchis Bailan el guay no, Canchis, Canchis Todas las noches, Canchis, Canchis Bailan el guay no, Canchis, Canchis Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando, Canchis, Canchis Bailan el guay no, Canchis, Canchis De vez en cuando, Canchis, Canchis Bailan el guay no, Canchis, Canchis Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis Pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis Que viva Cachimayo, Urubamba La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche, canchis, canchis, baila el guayno, canchis, canchis Día y noche, canchis, canchis, bailando el guayno, canchis, canchis Cervecina, sal y cor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecina, sal y cor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa ser vecindad He perdido a quien amaba Por tu culpa ser vecindad He perdido a quien amaba Ahora me encuentro abandonando Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonando En la miseria y en la pobreza Hijo mío, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre Hijo mío, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre Y ella supiera, ¿por qué tomas? Oprendería lo que me pasa Y ella supiera, ¿por qué tomas? Oprendería lo que me pasa En las cantitas ando tomando Esta mi vida se va acabando Sobre una mesa de un vaso lleno Y estoy matando a toda mi pérdida Con todo un cariño Para todas las madrecitas del mundo En este día de tanta recordación En que recuerdo Que madre hay una Y no se parece a ninguna Bendita las madres Bendita sus vientres Que con dolor profundo Traen hijos al mundo Desgarrando sus entrañas Hiriéndose en el alma Enfrentando a la muerte Segundo por segundo Bendita las madres Que con ternura al niño Entregan su cariño Tan puro y verdadero Meciéndolo en sus brazos Envolviéndolo a besos Dándole por pedazos El corazón entero Cada año Que llega el día de la madre Todos se colocan una flor roja En el pecho Y yo solamente recuerdo Y pregunto ¿A dónde estás madrecita Que te llamo Y no me respondes? El amor de madres Es lo más suprime Que nada lo iguala Que nada lo supera Porque hasta Cristo Para venir al mundo A ser más Dios Que nunca Quiso tener su madre De lo poquito Que estico Tanto lo quiero aclarar Que hay hijos Desobedientes Que a su madre Hacen llorar Pero la madre Tan buena Todo sabe Perdonar Si el hijo Es un ocioso Es un ladrón O criminal Para todas las madrecitas Del mundo Para que se alegren En este día De tanta recordación De lo poquito Que explico Tan solo Quiero aclarar Que hay hijos Desobedientes Que a su madre Hacen llorar Pero la madre Tan buena Todo sabe Perdonar Si el hijo Es un ocioso Un ladrón O criminal Ese pollito Que tú me regalaste Ese pollito Que tú me regalaste Pío, 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 pío Triste me dice Pío, pío, pío Dígame mi corazón Ese pollito Que tú me regalaste Ese pollito Que tú me regalaste Pío, pío, pío Dígame mi corazón Pío, pío, pío De mi corral Pío, pío, pío Yo le consuelo Que le prometo Que le traeré pollitas Pío, pío, pío Gracias me dice Por prometerme La felicidad Pío, pío, pío Yo le consuelo Que le prometo Que le traeré pollitas Pío, pío, pío Gracias me dice Por prometerme La felicidad Ese pollito Que tú me regalaste Ese pollito Que tú me regalaste Pío, 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 pío Triste me dice Pío, pío, pío Yo le consuelo Y le prometo Que le traeré pollitas Pío, pío, pío Pío, pío Gracias me dice Por prometerme La felicidad Cuando se haga Cuando se haga yo grandecito Cuando se haga yo grandecito Premiaré igual yo tus afectos Cantando todas las mañanitas La armonía de mi kikiriki Cuando se haga yo grandecito Premiaré igual yo tus afectos Cantando todas las mañanitas La armonía de mi kikiriki Música 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 Música